Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. El Camp Nou vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión. Así es como reciben a los jugadores en cada fecha. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? Yo me quedo con Antoine Griezmann, ¿eh? No es que sea un gigante con ese 1.76 de estatura, no es un periodista de mucha envergadura, pero precisamente por eso, por su habilidad, por su inteligencia para jugar, me quedo con él. Puede jugar de extremo, puede jugar en la media punta, puede jugar de falso 9. Y siempre rinde bien, espectacular. Le da que los defensas rivales opinan igual. Los pobres van a sufrir más de un quebradero de cabeza con él. Y da comienzo el encuentro. ¡Messi! ¡Va a marcarlo! ¡Llega la ocasión! Y aparece para despejarla. ¡Ocasión de disparo! ¡El canterbero detiene la pelota! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Va a marcarlo! ¡Va a marcarlo! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! El Barcelona está haciendo unos primeros minutos muy intensos, presionando muy arriba. Ningún equipo renuncia a la iniciativa, pero también es evidente que no quieren cometer un error temprano que les complique el partido, lo cual es comprensible. ¡Sergui Roberto! ¡Luis Suárez! ¡La controla Griezmann! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barcelona! Bueno, es que estamos dando a un equipo que le encanta mover la pelota Sí, eh, y los jugadores han cumplido la perfección Yo no consigo desconcertado el Barcelona Y se rompió el candado, 1-0 ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre Gran inyección de moral para su equipo Salva Sevilla Artur Busca una buena jugada Artur Griezmann Dentro de Griezmann No ha podido meter ese balón entre la defensa Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada Balón arriba Buena defensa ahora, eh De espaldas a portería es totalmente inofensivo Balón en largo Balón en largo Artur El Barcelona El Barcelona controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte Sergi Roberto El Mallorca trata de buscar esa chispa Está siendo una jugada demasiado larga quizás Está siendo una jugada demasiado larga quizás Hay contacto y va a ser falta Que derroche físico está mostrando Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto Se indica el inicio del segundo tiempo El Barcelona va a un gol por delante Estupenda la presión defensiva Han acabado por forzar un error Antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban Tiene un disparo ¡Va por el gol! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Camplían la diferencia a dos goles! En cuanto a los equipos de la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta Para meter una jugada contra otra El Barcelona ya tiene un colchón de dos tantos De momento lo están haciendo todo bien Perfecto, todo bien, sin duda Están poniendo al rival contra las cuerdas Ese balón no va a llegar a su destino Griezmann El Barcelona trata de crear juego Junior Firpo Examina las opciones Luis Suárez Lo intenta Se ha ido por poco De cabeza Se va fuera Y se acaba el peligro La defensa ha estado bien No ha dejado sitio Y evitado que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva La manda arriba Al otro lado Vaya carrera que se está pegando Desde ahí debe intentar centrar Qué bien la ha peleado Se ha quedado Salta para rematar Buena sincronización Buena colocación Mal remate Se le voy y cabeció en la pelota en el aire Un remate muy plástico Muy bonito Junior Firpo Messi Tenemos una señora ocasión Cuelga el remate de cabeza Gol Ha vuelto a marcar La brecha es ya de tres goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Un gran cabezazo para rematar un gran pase Ha demostrado fuerza y templo para marcar Muy bien jugado Es su segundo gol del partido El Barcelona va a tirar del banquillo Hay cambio Es verdad Todo he decidido ya Pero estos minutos son importantes Para ver jugadores jóvenes Darles más peso en el equipo El resultado es de 3-0 Avanza por el centro El Barcelona Está en ese punto En el que ya no tiene por qué arriesgar Lo más mínimo Sobre todo por la ventaja que lleva Puede buscar un compañero Dentro del área Menudo avance se ha marcado con la pelota Y ahora que Manda un pase en la busca El remate A punto de marcar el cuarto Justo delante de la portería Y la falla Pero qué desastre Mal jugador en mi opinión Bacalaz Ahí lo vemos tomando su posición en el campo La manda lejos Y no se complica Y no se complica Vidal No hay duda De que a este hombre Lo tienen en el punto de mira Es el tipo de jugador Que se puede descubrir Como una menaza sigilosa Y ya se lo ha demostrado No le pueden pasar Ni una más Tiene muy pocas opciones Y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien El juego cambia de banda Pareció falta Y el árbitro la señala Hay cambio Aprovechando que el balón ha salido Al equipo está claro Es que le hacía falta Algo más de creatividad Y este cambio Se la puede dar Vuelven a recuperarla Optan por retrasar esa pelota A ver si consiguen dominar el juego De alguna manera Quizá sea la última ocasión del partido La cuelga La cuelga El punto de penalti No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Defensivamente fueron poesía El marcaje excelente Los delanteros ayudaron en las coberturas Y el centro del campo Fue una exhibición de creatividad ¿Qué piensas de este encuentro? Hemos visto una cosa muy clara Existe una brecha insalvable Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos